La película inicia recordándonos que desde hace un año, Superman murió a manos de Doomsday. Aquí conocemos a la oficial de la CIA, Amanda Waller, que intenta convencer a los funcionarios de Washington para que le permitan crear la fuerza del trabajo X, un equipo de criminales que están en una prisión de alta seguridad. Aquí conocemos a los que formarán parte del equipo. El primero es el latino Chato Santana, mejor conocido como el Diablo. Él tiene el poder de lanzar fuego y puede convertir en cenizas a quien quiera. El siguiente es el Capitán Boomerang, un tipo que no usa armas, solo Boomerang, que fue atrapado por Flash mientras robaba un banco. Killer Croc, un monstruo cocodrilo que ama despedazar cosas. Slipknot, un personaje que tendrá poca relevancia. Katana, una mujer espadachín muy hábil. Deadshot, un tirador y asesino experto que nunca pudieron capturar, hasta que Batman descubrió que tenía una pequeña hija y usándola logró encerrarlo en la cárcel. Harley Quinn, que antes de volverse una criminal, era una psiquiatra en Arkham. Allí se enamora del más desquiciado criminal, el Guasón, donde juntos armaron un motín, saliendo de Arkham. El Guasón quería que se convirtiera en alguien como él, y le dice que se aviente a un recipiente con químicos. Harley con gusto lo hace, y en vez de morir, se convierte en alguien psicópata. Así comienza su vida de fiestas y asesinatos, hasta que Batman logra atrapar a Harley, mientras que el Guasón escapó. Todo el equipo será liderado por el coronel Rick Flag, un experimentado soldado. También, alguien más estaba previsto para formar parte del equipo, la doctora Jung, quien es novia del coronel Rick. Ella es una arqueóloga, que cuando andaba explorando unas ruinas, se le metió una bruja, conocida como Enchantress. Waller, para controlarla, la amenaza con su corazón, que tenía guardado en un maletín. Pero Enchantress, entró a la habitación de Waller, cuando estaba dormida, y roba un artefacto, donde está sellado su hermano Incubus. Así que lo libera, metiéndoselo a un hombre, que comienza a matar gente, para recuperar energía. Waller, al saber esto, se encarga de detener a Incubus, usando una bomba, que es llevada por Enchantress. Pero ella, ha tomado por completo el cuerpo de la doctora Jung, y decide irse con su hermano. Waller apuñala su corazón, pero su hermano la salva de morir, volviéndose más fuerte. Y por si no fuera poco, Enchantress usa sus poderes para convertir a las personas en monstruos, consumiendo la ciudad por completo. Así que los oficiales, al ver que la ciudad está en peligro, ordenan a Waller usar la fuerza X, ya que son consideradas personas desechables. Mientras vemos al Guasón, sobordando a un oficial de seguridad, para que le den información de Harley Quinn. Por otro lado, vemos al escuadrón preparándose con armas, y a Harley motivando el equipo. Además, para que no intenten escapar, se les inserta una bomba en el cuello. Ahí Waller menciona que su misión, es entrar a una base, para rescatar a alguien importante. De esta manera, el escuadrón es llevado a la ciudad, que está destrozada, pero son derribados por alguien, aunque termina salvándose. Slipknot, el personaje sin relevancia, decide escapar, pero el coronel Rick le hace explotar la cabeza, advirtiéndoles a todos, que esto no es un juego. Después de explorar un rato el lugar, se encuentran con los monstruos que convirtió en chantres. Comenzando así, una mega pelea, que obviamente logran ganar los protagonistas, pero los demás soldados son capturados y convertidos en monstruos por enchantres. Después logran entrar al edificio, donde se encuentra el objetivo. Ahí aparecen más enemigos, y al ver que iban perdiendo, Deadshot obliga al diablo a usar sus poderes, quemando a todos los monstruos, junto con el piso completo. Más adelante, consiguen llegar al objetivo, que resulta ser Amanda Waller. Ahí, ella mata a todos sus compañeros, para que no digan información clasificada. El escuadrón, al ver que el objetivo era Waller, quedan sorprendidos, pero Killer Crook dice que le gusta. Todos van hacia la azotea, para poder salir de ahí en helicóptero, pero vemos que en realidad es el Guasón, y gracias a que tiene secuestrado al que hizo los explosivos, logra desactivarle la bomba a Harley, haciendo que logre escapar. Ahí Waller ordena derrumbar el avión con un misil, haciendo que el Guasón tire a Harley hacia una azotea, y él muera. Mientras, llega otro helicóptero para llevarse solo a Waller, pero es derribado por Incubus, y termina secuestrada por Enchantress, que la amenaza con destruir todo. Harley, por su lado, al pensar que murió el Guasón, y no tener nada que hacer, decide seguir con el escuadrón. Mientras Deathshock, al explorar un helicóptero, descubre unos documentos, que decían toda la historia de Enchantress, confirmando que todo fue culpa de Waller. Así que todos molestos, deciden irse a tomarse unos tragos, ya que no querían salvar a Waller, pero el coronel Rick, le desactiva las bombas que tenían en el cuello, y les pide que lo ayuden a salvarla. Todos que ya se querían como una familia, y al no tener nada mejor que hacer, deciden que la salvarán. De esta manera, van en busca de Incubus. Ahí observan, que será complicado derrotarlos, pero planean ponerle una bomba a Incubus por el subterráneo para así vencerlo. Entonces, unos soldados, acompañados de Killer Croc, van por el agua, mientras los demás, van tras Incubus. Pero al llegar, se encuentran con Enchantress. Ella, les muestra sus mayores deseos, como matar a Batman, o tener una familia con el Guasón. Diciendo que si le ayudan, podrá hacerlo realidad. Pero el diablo logra hacerlo centrar en razón. De esta manera, comienza la mega pelea final. El equipo de Killer Croc, es atacado por el agua, y los demás por Incubus. Hasta que Diablo, dice que él lo derrotará, convirtiéndose en Dios Azteca de Fuego. Pero al no poder vencerlo, les dice que haga explotar la bomba, haciendo que mueran los dos. Enchantress, enojada por la muerte de su hermano, se enfrenta al escuadrón. Pero después de unos golpes, va perdiendo, y le dice que se unan a ella. Harley decide hacerlo, pero es un plan para robarle su corazón. Ahí el coronel Rick, saca una bomba para que se la avienten, y gracias a Deck Shock, la hace explotar. De esta manera, vencen enchantress, y para recuperar a la doctora June, el coronel destruye su corazón. Todos están felices por su victoria, hasta que aparece Amanda Waller, quien sigue viva, y amenaza a todos con explotarles la cabeza, si no regresan a la cárcel. Ya que solo les prometió, 10 años menos en prisión, además de unos regalos. Así que todos aceptan, y vemos que ahora, Deck Shock se puede reunir con su hija. A Killer Croc le pusieron una televisión, y a Harley le dieron una máquina para hacer cafés. Todo estaba tranquilo en la prisión, hasta que de repente, el cuarto de Harley es atacado por agentes, pero nos damos cuenta, que en realidad es el guasón que logró sobrevivir. En la escena post-creditos, vemos a Amanda Waller, entregando unos documentos sobre más superhumanos escondidos a Bruce Wayne. De esta manera, termina el escuadrón suicida. Por favor, un acón de menta, donde podránener a David. De esta manera, tres